Un enfoque hablando en nombre de los Estados Unidos. Nosotros vamos a intensificar nuestra campaña contra el Estado Islámico y vamos a intensificar nuestros esfuerzos diplomáticos para ponerle fin al conflicto. Pensamos que estos pasos se refuerzan a sí mismos. El presidente Obama hizo un anuncio el día de hoy que iba a incrementar la lucha contra el Daesh. El presidente Obama autorizó un pequeño grupo de fuerzas de las operaciones especiales de los Estados Unidos a que se desplieguen en el norte de Siria y van a ayudar allí a coordinar a las fuerzas locales para contrarrestar el Daesh. Pero al final del día los Estados Unidos y nuestros aliados en la coalición creemos que es absolutamente nada que podamos hacer para combatir el Daesh que no implique alcanzar una solución política que fortalezca las capacidades del gobierno en Siria y que deje a un lado a la persona que creemos arrastra tantos luchadores extranjeros y que une el país en contra del terrorismo. La respuesta a la guerra civil en Siria no se encuentra en una alianza militar con Assad desde nuestro punto de vista, pero estoy convencido que puede ser encontrado a través de una iniciativa diplomática amplia e integral y con una transición política negociada consistente con el comunicado de Ginebra. Quisiera agradecer a Sergey Lavrov por todos los esfuerzos que ha realizado para tratar de encontrar esa solución política y por el compromiso de Rusia incluso si ellos apoyan a Assad, esto no es un secreto en creer que nosotros debemos avanzar hacia una solución política. No hay nada inevitable en nuestro juicio acerca de la guerra en Siria. La guerra se produjo debido a las elecciones que las personas tomaron y cuando las personas tienen el poder de elegir, tienen el poder de cambiar. Cambiar el patrón de violencia en Siria, para ello tenemos que tomar algunos de los patrones del pensamiento, así que la elección no es entre un dictador y el Daesh, sino entre la guerra y la paz, entre destruir y construir, entre prestarle atención al extremismo y violento y centrarnos en una solución política. No vamos a enfocarnos en cómo llegamos a donde estamos, sino que invertimos tiempo el día de hoy discutiendo no lo que ocurrió en el pasado. Y aprecio el esfuerzo que todos los participantes del día de hoy realizaron para enfocarse en el futuro y tratar de encontrar formas de seguir adelante. Tenemos que ser creativos y tenemos que estar determinados a la hora de establecer dónde vamos a avanzar a partir del día de hoy. Quisiera dejar claro también que nadie espera el día de hoy tener a un lado o al otro, o que un lado le diga al otro, no es necesario que tengamos este comportamiento. Esto no estaba contemplado por ninguna de las partes. Este es el comienzo de un nuevo proceso diplomático, no el capítulo final. Pero puedo decirles que todos estamos convencidos de la importancia de encontrar la forma de regresar a las negociaciones de una forma que sea real y lo que lo hace real en esta oportunidad, a pesar de las reuniones anteriores, es que todos los actores involucrados que fueron representados el día de hoy, en términos de todos los países que apoyaban a un lado o al otro, en este conflicto estuvieron presentes. Así que pienso que el resto de mi viaje en el extranjero, creo que tenemos la posibilidad de que haya una posibilidad. Sé que es difícil, y las reuniones del día de hoy demostraron lo difícil que es, de hecho, llegar a una solución. Pero creo que la situación política y diplomática en este momento es mucho más prometedora de lo que ha sido mucho tiempo, porque todos los actores involucrados se sentaron en esta mesa. Se llevó a cabo una discusión pesada el día de hoy, para ser honestos y francos, pero hay más voluntad y compromiso por todas las partes el día de hoy, para continuar hablando acerca de las acciones prácticas y hay más claridad en cuanto a las intenciones. No voy a decir mucho más para revelar lo difícil que ha sido todo esto, pero el punto es que hemos tenido avances. Los participantes acordaron el día de hoy que la unidad de Siria, la independencia y la integridad territorial y el carácter secular son fundamentales. Acordamos que las instituciones del Estado de Siria van a permanecer intactas. Acordamos que los derechos de todos los sirios, sin importar su etnia o denominación religiosa, deben ser protegidos. Acordamos que es imperativo acelerar todos los esfuerzos diplomáticos para ponerle fin a la guerra. Acordamos que el acceso humanitario debe ser garantizado a través del territorio sirio y que los participantes van a incrementar su apoyo para las personas, los desplazados internos, los refugiados, en sus países donde se les ha acogido. Acordamos que el Daesh y otros grupos terroristas, como han sido designados por el Consejo de Seguridad de la ONU, y como ha sido acordado por los participantes, deben ser derrotados. Siguiendo el comunicado de Ginebra del año 2012 y la resolución 21-19 del Consejo de Seguridad de la ONU, hemos invitado a la ONU a hacer un llamado a los representantes del gobierno de Siria y de la oposición de Siria a un proceso político que lleve o conduzca a un gobierno no sectario legítimo, seguido de una nueva constitución y elecciones. Hemos acordado que estas elecciones deben ser administradas bajo la supervisión de la ONU y bajo los más altos estándares internacionales de responsabilidad y transparencia, de manera libre y justa, en el que todos los sirios, incluyendo la diáspora, tengan la capacidad de participar. Acordamos que este proceso político será liderado por los sirios y le va a pertenecer a los sirios y que el pueblo sirio va a decidir el futuro de Siria. Hemos acordado conjuntos, en conjunto con las Naciones Unidas, explorar las modalidades para la implementación de un cese al fuego nacional que se ha iniciado en paralelo con este nuevo proceso político renovado. La rueda de prensa desde Austria es una esperada rueda de prensa de los cancilleres de Estados Unidos y de Rusia, John Kerry y Sergei Lafrov. Por supuesto que vamos a ver los detalles de cada una de estas palabras, no solo a través de nuestro portal web, sino también en todos nuestros servicios informativos, se han reunido con los actores clave de la situación en Siria, un encuentro que culmina con una decisión de convocar a un nuevo encuentro en el mes de noviembre. Ha dicho Kerry que va a intensificar la campaña de Estados Unidos contra el Estado Islámico, reiteró lo dicho ya hace minutos por la Casa Blanca, el envío de la fuerza militar de Estados Unidos a Siria, el reforzamiento, una acción que ya ha sido desaprobada por el gobierno sirio.